Yolopo presenta, Por la Mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente, Por la Mañana. Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí, Por la Mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la Mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Por la Mañana. Hoy que es ya jueves. ¡Qué barbaridad! 18 de marzo. Es día además de aniversario de la expropiación petrolera. Por eso el presidente estaba tan, por así decir, tan interesado en lo de Romero de Champs un par de días atrás de decir que había renunciado. Porque pues hoy es ese aniversario de la expropiación petrolera. De aquel hecho que ocurrió en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues ahí está lo que hoy celebramos. Bueno, le tengo mucha información, muchas noticias. A ver cómo nos va con toda la información que le tenemos por aquí. Y ojalá que nos pueda usted acompañar a través de las diferentes emisoras que le tenemos para que usted nos pueda ayudar a hacer más grande el mensaje. Hoy es 18 de marzo, le digo, del 2021 jueves. Y estamos a través del canal Senta de Convocable. En el Lobo 106.1 en la radio. En LoboTV.com. En Lobo 106.com. La aplicación de Android y Apple, que como usted sabe, está pues lista para recibirlo. Se llama el Lobo Stream y la puedes cargar de App Store y Play Store completamente gratis. Ahí para que nos lleve a cualquier parte del mundo. Además nos encuentra en Facebook Live. El programa completo se transmite. Usted nos puede ahí estar viendo y escuchando a través de Facebook. Y si puede, pues comparta la publicación en su página personal. Un honor, pero también en cualquier grupo al que pertenezca. Gracias por poder estar con nosotros el día de hoy así en el Face. Y ahí también hay una zona de comentarios, como usted sabe, para todas las publicaciones. Bueno, pues puede comentar ahí. Puede mandarnos su nota. Puede platicarnos lo que usted quiera. Y ahora estamos también publicando hasta uno que se llama Locutores de Chihuahua. Todos estamos tratando de compartir la transmisión que es completa, por cierto, toda la hora en las dos páginas. Locutores de Chihuahua y el Lobo 106.1. Además también estamos listos para que usted nos haga el favor de vernos y escucharnos a través de, digo, de comunicarnos a través de diversas opciones. Tenemos una más, el WhatsApp y el Telegram. Ahí nos puede mandar mensajes. Ahí nos puede usted estar también, pues listos para que todo lo que es, pues la oportunidad de estar juntos, pues, en el WhatsApp y el Telegram. Que es el teléfono 614-106-1074. Únicamente mensajes y grabaciones. No podemos usarlo como aparato telefónico como tal. Ahí usted va a disculpar. Es 614-106-1074, Telegram y WhatsApp. Ahí todos sus mensajes, videos, grabaciones, lo que usted quiera. Vámonos a las notas más relevantes. Sin definir vacunación, piden que se cuiden en la Semana Santa. Se registra Marco Quesada para contender por la Alcaldía. Se registran también diputados locales panistas y hasta el candidato a gobernador del PES. Le tengo todos los registros. Amplía un mes más, Estados Unidos, el cierre de fronteras hasta el 21 de abril. Dicen que podría ser el último cierre. Buscan definir protocolos de campañas. Estos protocolos de campañas para que estemos en épocas de pandemia y con eventos de candidatos. Y solicitan diálogo ocupantes de viviendas en pensiones civiles del Estado. Dicen que tuvieron oferta de venta. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante. Lo más comentado. Las noticias por la mañana. Bueno, ayer le tuvimos al cierre, ¿se acuerda? Las imágenes en donde estaban protestando los trabajadores del sector salud de uno de los sindicatos. Es el que menos agremiados tiene, pero finalmente es un sindicato. Los trabajadores del sector salud protestaron en el centro de la ciudad por la creación de un sindicato que reclama la pérdida de muchos de sus derechos. Dicen que reciben amenazas por parte de autoridades. Los trabajadores dejan claro que les han quitado prestaciones, días de descanso, bono COVID. Aún en esta crisis de pandemia, los que más han sufrido, inclusive, dice, hasta los familiares, los malmodean, los golpean porque quieren ver a los pacientes, pero esto no puede ser posible. Y aún así no reciben el dinero y los pagos. Uno de los inconformes, Norberto Antonio Martínez, que es el coordinador del sindicato, el secretario, dicen, de este sindicato, que le digo es mucho más pequeño, Dice que incluso han quitado bonos, despidos injustificados y prestaciones de ley que fueron violentadas. Aquí están los que señala Norberto Antonio Martínez. El motivo de esta reunión es la falta de respeto de parte de las autoridades como sindicato. Estamos exigiendo ya todo el pleno derecho de nuestras funciones como sindicato ya reconocidos, legalmente establecidos. A los compañeros de este sindicato, la adhesión también de los compañeros digitales a este gremio sindical. Ya que nosotros sí somos un sindicato legalmente con toma de nota. Entonces, ahorita yo lo que reitero, ¿verdad? Es que se nos respeten nuestros derechos. Falta ya la discriminación. En la discriminación, pues, se nos ha violado. Bueno, ahí está lo que dice Norberto Antonio Martínez, que por cierto, hay que decir algo. El sindicato es un sindicato menor, de menos de 100, algo así, de los trabajadores, pero finalmente es un sindicato y sí tuvo un espacio. Ayer, a la hora de la protesta, los habían citado para un diálogo, pero ellos querían el diálogo directo con el secretario de Salud, cosa que lograron más tarde. Eduardo Fernández Herrera recibió a los representantes del sindicato de trabajadores del Sistema Nacional de Salud, quienes solicitaron la resolución de varias problemáticas laborales que estaban presentando. En la reunión en la que estuvo presente también el director de gobierno, este Joel Gallegos, se escuchó a los trabajadores inconformes y se determinó la creación de una mesa de trabajo en la que estén los presentes todas las personas involucradas para revisar y solucionar y dar respuesta a estas peticiones. Esta hubo oídos por parte del gobierno estatal para crear por lo menos la mesa de trabajo. Bueno, ya que hablamos de salud, pues las cifras COVID de una vez. Por segundo día consecutivo, la cifra de personas fue menor a 50. De nueva cuenta, se detectaron solamente 38 personas, mientras que se acreditaban una defunción únicamente, cifras muy buenas para esta temporada, con lo que se llega a 58.882 personas que han contraído la enfermedad. Por otra parte, se ha perdido a 5.505 chihuahuenses, han fallecido. Mientras que por problemas, se han tenido que hospitalizar a 202 personas, están hospitalizados el día de hoy, 202. Y 58 se encuentran intubados. Aquí está lo que dice Arturo Valenzuela. ...de nosotros los chihuahuenses, de cada uno de nosotros, porque cada uno somos los que trazamos esta curva. Se acerca Semana Santa, mucho cuidado. No se trata de dejar a la ligera la decisión de si salir a algún balneario, si es que se abre, de irnos de vacaciones. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque puede representar el no volver a ver a un familiar, a un ser querido. Casos confirmados en las últimas 24 horas, 38. Ahí está. Sobre esto que dijo de Semana Santa, como usted lo escuchó, están mandando la alerta a la Secretaría de Salud de que tengan muchísimo cuidado. Se entiende la parte económica, se entiende la parte de la diversión, que también me imagino están con muchas ganas de salir. Pero lo más importante es conservar la salud. Tenga mucho cuidado. Si va a salir, siga todos los reglamentos, todas las precauciones. Que tenga cuidado, mucho cuidado. Por cierto, que aún no se define cuándo se vacunará el resto del personal de salud, que ya supuestamente están llegando las vacunas. Hoy se supone que llega el cargamento de vacunas. Ya están vacunando a mis personas. La semana pasada me tocó ver que algunas personas de pensiones civiles del Estado las estaban vacunando. Y esta semana parece que van a continuar a ser cuestionados respecto a las inconformidades que se dieron a conocer por parte personal que no trabaja en la primera línea ya que ha sido vacunado. Dijo que todos los del personal de salud deben de ser vacunados porque ya no se trata nada más de los que atienden a los pacientes, sino también los que atienden en los consultorios, los que atienden en urgencias y en todos estos asuntos. Aquí está Wendy Ávila platicando de esto. Nación, personal de salud, ¿qué falta? Estamos en espera que a nivel federal nos indique cuándo se va a llevar a cabo. Sabemos que llevamos un proceso el cual se ha llevado a cabo por medio de unos listados y se está llevando a cabo la vacunación como nos lo va indicando a nivel federal. En primera instancia sabemos que nos llegó una remesa para personal de salud de primera línea. Después nos llegó 15 días después lo que respecta a la segunda remesa de lo que restaba el personal de salud. Todavía estamos en la espera de que llegue nueva vacuna para continuar con todas las personas que faltan de lo que es el personal de salud. Las etapas están complicando por cómo llegan las vacunas, por la distribución, por las zonas, por muchas cosas, muchas cosas. Y sobre todo porque no hay la cantidad necesaria de vacuna para ponerla. Y además quieren en particular que los médicos se vacunen con la de Pfizer. Las están vacunando con la de Pfizer y es un asunto más complicado por la distribución y el movimiento de esta vacuna y porque llega en menor cantidad. Aunque ya está llegando un poquito más. Esta semana supuestamente llegaron 600 mil dosis. Me imagino que muy pronto va a haber y va a continuar la campaña de vacunación o incluso puede estar ya continuando. Ya un año declaró la pandemia en el estado de Chihuahua a la presidenta municipal, Angélica Granados, porque ayer se cumplió un año. Ayer se cumplió un año del primer caso que se anunció en Chihuahua. Fue el 17 de marzo, así como el corrido, pero del año 2020, cuando por primera vez se dijo que había un caso de COVID en el estado. Que, por cierto, es una persona que ha ido a Italia y a California. Bueno, la presidenta municipal, Angélica Granados, mencionó que aún hay retos por cumplir. Y declaró que el tema de la salud resultó ser un tema de crisis afectando a la economía en general. Dijo que Chihuahua, por ejemplo, el año pasado tenía llena la agenda de eventos que se iban a realizar, centro de convenciones y muchas cosas más, conferencias y demás, y ahora no. Dice, obviamente todo se retrasó y todo se hizo virtual, pero esperamos que poco a poco se pueda retomar este asunto. Y vuelve a insistir, si usted va a ir a alguna cosa especial en Semana Santa, cuídese mucho. Aquí está Manque Granados. Estamos en un semáforo donde se permite, sí, más flujo, donde ya hay abiertos algunos museos, donde se pueden llevar a cabo diversos eventos. No tenemos un estimado ni del número de visitantes ni de la rama económica. Esperamos que esto siga. Necesitamos tener conciencia, necesitamos seguir cuidándonos, necesitamos seguir las medidas que nos indican para poder entonces tener más apertura en esto. El año pasado, en enero, ya se había roto un récord en la ciudad de Chihuahua para eventos y convenciones aquí. Es decir, se iban a... ya estaban confirmados muchísimos eventos y, bueno, se tuvieron que cancelar y posponer algunos. No nos esperamos que se puedan llevar a cabo a mitad de año. Bueno, ahí está, pues, el asunto este que estábamos mencionando. Pues ahí está. Vamos a ver qué pasa con exactitud. Tenga mucho cuidado si usted va a salir en Semana Santa. El asunto es que se manejan demasiadas situaciones de riesgo en unas vacaciones. Son muchas. Porque, obviamente, pues, la gente ya no come en casa durante varios días. Obviamente, la gente está en contacto con otras personas de las cuales no tiene referencia, no sabe sus actividades diarias. Si con personas cercanas es difícil la convivencia con otras que no conocemos o que no tenemos el contacto diario y no sabemos lo que hacen, pues, es más complicado. No digo que no se quede en casa completamente. Sería una buena opción, pero si no, si va a salir, hágalo con mucho cuidado. Vamos a mensajes y volvemos. Al regreso, Marco Adán Quesada vuelve y dice que va a recuperar Chihuahua, que de nueva cuenta será alcalde y el partido Morena, así como el PT y el Panal, lo lanzan como candidato a presidente municipal. Ahorita le tenemos todo lo que pasó ayer por la tarde. Bien lejos, está ya por la salida a Aquiles Cerdano. Casi nos quedó allá en, bien lejos nos quedó la asamblea municipal. Es un galerón que está por allá, por casi aquel rumbo de la ciudad del sur. Le platicamos al regreso, 614-106-1074, 614-106-1074. Y en Facebook Live y así como en el WhatsApp y Telegram, ahí esperamos todos sus mensajes. Volvemos. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. El frente número 43 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste de México, ocasionando lluvias y chubascos en las regiones mencionadas. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente, sur y sureste del país. Lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Para nuestro estado, cielo parcialmente nublado con posibles heladas, viento de 20 a 30 kilómetros por hora con ráfagas de 90. Las temperaturas para nuestro estado serán las siguientes. Chihuahua máxima 24, mínima 6. Juárez máxima 23, mínima 8. Guerrero máxima 23, mínima 2. Jiménez máxima 26, mínima 7. Ojinaga máxima 26, mínima 9. Huachochí máxima 21, mínima 1. Madera máxima 21, mínima 1. Informo para Sistema Radio Lobo, Ayamay Tolivas. Ya volvemos con más comentarios. Esto es... Esto es... Por la mañana. Por la mañana. ¿Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior. Vigilancia las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364. O visítenos en Ojinaga Vieja, 1835. Muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis, bajo la óptica de Pedro Chávez, en Lobo Noticias. Cuando de impreso se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio. Volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin. Si de impresión se trata, nosotros te apoyamos. Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086. Impresos Profesionales. La imprenta que piensa en ti. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. La imprenta que piensa en ti. 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 Han aumentado ya la seguridad. Está surgiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. LO TENEMOS ENSEGUIDA, AQUÍ POR LA MAÑANA. AQUÍ POR LA MAÑANA. BUENO, VAMOS A SEGUIR EL DÍA DE HOY POR LA MAÑANA CON SUS SALUDOS A MARIO RODRIGUEZ CURIEL, A ALES SÁNCHEZ, A GERARDO MANZANAREZ, A JESÚS FIERRO, A RAMÓN SARAVIA, A TODOS GRACIAS POR SUS SALUDOS DE BUENOS DÍAS, POR SUS BUENOS DESEOS, POR ESTAR AUGITO AL VIDRE, A TODOS QUE NOS ESTÁN VIENDO, QUE NOS DICEN BUENOS DÍAS Y BENDICIONES Y BUEN DÍA Y AL EQUIPO DE POR LA MAÑANA. PORQUE NOS ESTÁN HACIENDO UN CHILE CON QUESO CON LAS VACUNAS, PORQUE NOS ESTÁN HACIENDO UN CHILE CON QUESO CON LAS VACUNAS, PORQUE NOS ESTÁN HACIENDO BIEN LAS COSAS, BUENO, ES QUE MUNDIALMENTE, NO NADA MÁS EN MÉXICO, SE ESTÁN MANEJANDO VARIAS MARCAS, INCLUSO EN ESTADOS UNIDOS HAY TRES, Y PARECE QUE YA VA A ENTRAR UNA CUARTA MARCA, EN ESTADOS UNIDOS, ENTONCES, PUES ES IMPOSIBLE PONERLES A TODOS LA MISMA, SIMPLEMENTE POR LA CANTIDAD DE VACUNAS, O SEA, COMPRAR 100 MILLONES DE UNIDADES DE UNA VACUNA NI TE LAS VENDEN, PERO, ES UN ASUNTO COMPLICADO, EL PONER LA MISMA, AHORA, LO QUE SÍ, ES QUE AL SECTOR SALUD, LE QUIEREN PONER LA DE DEFÍZER, POR EL PORCENTAJE DE PROTECCIÓN, QUE ES DEL 95%, Y QUE ELLOS TIENEN EL RIESGO MÁS ALTO, YO NOTAMENTE ESPECTACULARES DE MORENA EN TODO CHIUAGUA, HACIENDO CAMPAÑA, Y LO, Y LO, PORQUE, QUE SINVERGüENZA, DICE QUE NO MÁS GASOLINA, SOS ESTÁ LA GASOLINA A 20 PESOS, A QUE NO MÁS GASOLINAZOS, ESTÁ LA GASOLINA OTRA VEZ A 20 PESOS, ESTABA HACE MEDIO MES EN 18, PORQUE PERMITEN ESTO, Y SIGUEN LUCANDO MORENA CON LAS VACUNAS, NI UN VOTO A MORENA, LUCANDO MORENA CON LAS VACUNAS. BUENO, AHÍ ESTÁ, ACÁ DICEN, ESTE, YONATÁN, OTRA VEZ CERRADA LA FRONTERA, ENTONCES, CUÁNDO LA VAN A ABRIR, NO, NO SÉ CUÁNDO LA VAN A ABRIR, PERO DÉJEME LE DOY LA NOTA DE LO QUE DIJO AYER, EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN, PORQUE BUENO, PUES, ESTE, LA, 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 LA POLICÍA, LA, LA, EL ÁREA DE CONTROL DE PUENTES DE ESTADOS UNIDOS, DIÓ A CONOCER UN COMUNICADO, LOS CRUZES POR LA FRONTERA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO PERMANECERÁN LIMITADOS A VIAJES ESENCIALES POR UN MEN MÁS, AL MENOS HASTA EL 21 DE ABRIL, LUEGO DE UN AÑO PARCIALMENTE CERRADO DE LA FRONTERA QUE CUMPLIRÍA ESTE 21 DE MARZO, ESTE JUEVES 18 DE MARZO LAS AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS DECIDIERON EXTENDER EL CIERRE PARCIAL EN LA FRONTERA TERRITORIAL NORTE Y SUR HASTA EL 21 DE ABRIL, LA ÚLTIMA REGULACIÓN ESTABLECIÓ QUE LOS CRUZES ESTABAN SUSPENDIOS HASTA EL 21 DE MARZO Y AHORA SE AMPLÍA 30 DÍAS MÁS, SE PREVÉ QUE PARA EL 21 DE ABRIL SE TOME UNA DECISIÓN CONSENSADA ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL Y DE SALUD PARA VER SI SE PUEDE APLICAR UNA APERTURA PARCIAL, PERO POR LO PRONTO DE AQUÍ AL 21 DE ABRIL, NADA, SEGUIMOS IGUAL, CERRADOS EN LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS, TENDRÁ QUE VER TAMBIÉN CON SUS NIVELES DE VACUNACIÓN Y PROTECCIÓN QUE TENGAN Y CON LOS NUESTROS OBVIAMENTE, BUENO, EN OTRA NOTA, AYER MARCO QUESADA SE REGISTÓ COMO PARTE DE ESTE BLOQUE DE CANDIDATOS PARA CONTENDER POR LA CAPITAL DE LA CIUDAD DE CHIGUAGUA, LA ALIANZA ES MORENA-PT-PANAL, EL MOMENTO EN EL QUE LLEGAN A LAS INSTALACIONES, QUE LE DIGO ES UNA BODEGA AL SUR DE LA CIUDAD, EN DONDE POR CIERTO HAN PUESTO ALGUNAS VAYAS Y ESCENARIOS PARA LO DE LA SANA DISTANCIA, QUE HAY MÁS O MENOS LE VAN HACIENDO, Y ADEMÁS ESTA ESPACIOSO EL LUGAR POR DENTRO. ACOMPAÑADO EL DELEGADO DE MORENA, JOSÉ RAMÓN ENRÍQUES, EL CANDIDATO A LA GOBERNATURA JUAN CARLOS LOERA, EL DIRIGENTE DEL PARTIDO MARTÍN CONTENTO DE VOLVER A SALUDAR A AMIGOS Y DE HACER NUEVOS AMIGOS EN MORENA, AQUÍ ESTA MARCO QESADA. Ustedes REPRESENTANDO ESTOS COLORES QUE HABLAN DE LA DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO QUE HAY EN NUESTRO MUNICIPIO, PORQUE ASPIRAMOS A CONSTRUIR UN GOBIERNO MUNICIPAL INCLUYENTE, DONDE TODAS Y TODOS LOS CHIWAHUENSES, SIN DISTINGO ALGUNO, SE SIENTAN Y SE SEPAN REPRESENTADOS. ES MOTUBIO ORGULO PARA MÍ ENCABESAR ESTA CANDIDATURA POR ESTE MUNICIPIO, POR LA ALIANZA DE DIFERENTES PARTIDOS, POR MORENA, POR EL PARTIDO DE NUEVA ALIANZA, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD QUE ME BRINDAN EN POSTULARME Y TENGAN LA ABSOLUTA CONFIANZA CONFIANZA QUE LO HAGO CON PLENA CONCIENCIA DEL ALTA RESPONSABILIDAD QUE ELLO CONLLEVA. Y CON LA FRENTE MUY EN ALTO PUEDO DECIRLES QUE ESTARÉ A LA ALTURA DE LO QUE PIENSAN Y DE LO QUE ESPERAN DE UN SERVIDOR. AHÍ ESTÁ MARCO Quesada, TAMBIÉN HABLÓ JUAN CARLOS LOERA, QUE COMO USTED SABE, ES EL CANDIDATO A GOBERNADOR DE MORENA Y SI ÉL SE REGISTRA EL DOMINGO, PERO ACÁ EN LA DIVISÓN DEL NORTE, PORQUE ES EN OTRO EDIFICIO EN EL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. LO IMPORTANTE ES DECIR QUE ÉL DIJO QUE VA A IR CON MARCO HACIENDO EQUIPO EN CHIGUAHO Y QUE ÉL SABE DE LAS NECESIDADES DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE ESTA CIUDAD A LA QUE CALIFICÓ DE HERMOSA CIUDAD. POR CIERTO, AQUÍ ESTÁ JUAN CARLOS LOERA. EL MOMENTO ES HISTÓRICO PARA LA CIUDAD DE CHIGUAHO. TENEMOS INMEJORABLES CONDICIONES ESTE AÑO PARA LOGRAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE CHIGUAHO. PORQUE TENEMOS A UN DIGNO REPRESENTANTE. MARCO YA HA SIDO PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CHIGUAHO Y TIENE GRAN RECONOCIMIENTO DE LA GENTE. LA GENTE LO VE CON MUCHO CARIÑO. A MÍ ME CONSTA. PORQUE HEMOS ESTADO RECORRIENDO LAS CASAS DE LA CIUDAD DE CHIGUAHOA, COLONIA POR COLONIA, PREGUNTANDO A LA GENTE, ¿CÓMO LA VE? ¿CÓMO VE EL FUTURO? ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS? ¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS QUE LA GENTE ESTÁ DICIENDONOS PARA MEJORAR ESTA HISTÓRICA CIUDAD, ESTA BELLÍSIMA CIUDAD DE CHIGUAHOA, BELLÍSIMA POR EL CORAZÓN DE SU GENTE Y POR LA FUERZA QUE HAN TENIDO TAMBIÉN LOS EMPRESARIOS CHIGUAHOENSES, PERO SOBRE TODO LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS QUE NO DEJAN CAER A LA CIUDAD DE CHIGUAHOA A PESAR DE QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA GOBERNADO CON MUCHÍSIMA DESIGUALDAD. AHÍ ESTÁ PUEZ LO QUE DICE EL SEÑOR JUAN CARLOS LOERA EN SU DISCURSO DE APOYO A MARCO Quesada. POR CIERTO QUE NO PUDIERON REGISTRAR SUS CANDIDATOS A DIPUTADOS PORQUE TUVIERON UNA BRONCA. RESULTA SER QUE YA VE QUE EN MORENA NO PASA. LOS DE UN GRUPO NO ESTÁN DE ACUERDO CON LOS DEL OTRO PARA LA INSCRIPCIÓN DE VÍCTOR QUINTANA. PORQUE HAY UN ASUNTO AHÍ QUE DICEN QUE VÍCTOR QUINTANA ESTÁ CON UNA CARTA DEL COMITÉ NACIONAL EN DONDE TIENEN HABILITADOS SUS DERECHOS DENTRO DEL PARTIDO. ENTONCES QUE CÓMO VA A SER CANDIDATO SI NO LE HAN RESULTÓ ESA PARTE. CREO QUE ESTÁ SOBRESEGUIDO EL ASUNTO PORQUE LA MISMA DIRIGENCIA ES LA QUE LO ESTÁ PIDIENDO QUE SEA CANDIDATO POR EL 12. PERO BUENO, QUIENES SÍ INSCRIBIERON YA A SUS CANDIDATOS. ADEMÁS EL PT TODA NO SE PONE ACUERDO BIEN PORQUE LE TOCAN DOS DISTRITOS O YO CREO QUE VAN A HACER ESO. ESTÁ RUBÉN CASTANEDA, ESTÁ FERMIN ORDOÑEZ, ESTÁ VÍCTOR QUINTANA. PARECE QUE UNA DE LAS HERMANAS AGUILAR, NO SÉ SI AMÉRICA O LILIA Y FALTA UNO. BUENO, ES QUE LILIA DICEN QUE VA DE DIPUTADA FEDERAL EN LAS LISTAS DE MORENA PARA PLURINOMINAL. BUENO, YA VEREMOS CÓMO ESTÁ EL ASUNTO. POR LO PRONTO, LOS QUE SÍ FORMALIZARON SU INSCRIPCIÓN FUERON LOS DIPUTADOS LOCALES DEL PAN. POR EL DISTRITO 12 SE REGISTÓ GEOGINA BUJANDA, LA ACTUAL DIPUTADA AL CONGRESO LOCAL QUE SE VA A RELEGIR. ALFREDO CHAVEZ POR EL DISTRITO 15, MARIO VÁSQUEZ POR EL DISTRITO 16, CARLOS OLSON POR EL 17 Y CARLA RÍOS POR EL DISTRITO 18. EL DIRIGENTE MUNICIPAL DE ACCIÓN NACIONAL FRANCISCO NAVARRO FUE EL QUE FUE HACER EL REGISTRO Y ESTO DIJO DE SUS CANDIDATOS. AQUÍ ESTÁ PACO NAVAR. AQUÍ ESTÁ PACO NAVAR. DISTRITO 16, EL REGISTRO DE MARIO VÁSQUEZ POR EL DISTRITO 16, DISTRITO DE CARLOS OLSON Viene siendo el DISTRITO 17 Y EL DISTRITO 18 POR CARLA RÍVAS. DE CARLA RÍVAS QUE SERÍA LA DEL 18, LOS 5 DISTRITOS AQUÍ DE CHIGUAGUA YA ESTÁN INSCRITOS LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS DEL PAN. POR CIERTO QUE AYER, YA QUE HABLAMOS DE ESO, TAMBIÉN LUIS CARLOS EL CAPIARRIETA SE REGISTRÓ COMO CANDIDATO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL A LA GOBERNATURA DE CHIGUAGUA. EL CAPIARRIETA FUE ACOMPAÑADO POR EL DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO, DAVID MEDINA, Y POR UN NÚMERO DE PERSONAS IMPORTANTES, MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE ESTE PARTIDO, DEL PES, EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO. DAVID ERNESTO MEDINA RODRIGUEZ, PRESIDENTE ESTATAL DEL PARTIDO, MENCIONÓ QUE EN SU PARTIDO DEL PARTIDO, DEL PARTIDO, DEL PARTIDO Y UNIDAD, PERO SOBRE TODO TIENE UN EJÉRCITO DE MUJERES Y HOMBRES LISTOS PARA PRESENTARSE PARA DEFENDER LA VIDA, LA FAMILIA, LAS DIVERTADES Y LA DIGNIDAD, ASÍ LO DIJO EL DIRIGENTE DEL PES EN CHIGUAGUA. Y EL EX PRESIDENTE DE MÉXICO, FELIPE CALDERÓN, ENVIÓ UN MENSAJE VIDEO GRABADO A MARU CAMPOS, CANDIDATA DEL PAN PRD A LA GOBERNATURA, EN EL QUE ASEGURÓ QUE CAMPOS HA SIDO UNA EXCELENTE CANDIDATA A GOBERNADORA DEL ESTADO DE CHIGUAGUA, Y QUE SERÁ LA MEJOR GOBERNANTE EN LA HISTORIA DE CHIGUAGUA, ADEMÁS DE QUE QUIEN FUERA PRESIDENTE DEL AÑO 2006 A 2012, DESCRIBIÓ A MARU CAMPOS COMO UNA SERVIDORA PÚBLICA HONESTA, CAPAZ Y SENSIBLE. AQUÍ ESTÁ FELIPE CALDERÓN. MUY ESTIMADA MARU CAMPOS, ME ALLEGRA MUCHÍSIMO QUE TE HAYA REGISTRADO COMO CANDIDATA A CANDIDATA DEL ESTADO DE CHIGUAGUA, EN NOMBRE NO SÓLO DE LOS PARTIDOS QUE TE REGISTRAN, SINO DE CIENTOS DE MILES DE CIUDADANOS QUE CREEN EN TI, DE MUCHOS DE LOS QUE TE CONOCEMOS Y QUE, COMO YO, SABEMOS QUE ERES UNA SERVIDORA PÚBLICA HONESTA, CAPAZ, SENSIBLE, QUE HA SIDO UNA EXCELENTE ALCALDEZA DE LA CAPITAL CHIGUAGUA, Y QUE SERÁS EL MEJOR GOBERNANTE EN EL ESTADO DE CHIGUAGUA EN SU HISTORIA. ASÍ QUE SUERTE Y A GANAR EN LAS ELECCIONES DE JUNIO. BUENO, ESTÁ EL SALUDO DE FELIPE CALDERÓN QUE AYER SE REPRODUJO EN REDES SOCIALES, LA PROPIA CANDIDATA Y ALGUNOS OTROS POLÍTICOS LO ESTUVIERON PASANDO EN TODOS LADOS ESTE SALUDO DE FELIPE CALDERÓN A MARU CAMPOS. VAMOS A MENSAJES Y VOLVEMOS. 614-106-1074 Y AL REGRESO LE PLATICO DE CHEVROLET TORO QUE TRAE MUY BUENOS ESTOS 20 DÍAS. AORITA NOS HABLAN DE ESO Y DE MUCHAS COSAS MÁS. AQUÍ AL REGRESO POR LA MAÑANA. SUS MENSAJES TAMBIÉN LOS VOY A LEER. ASÍ ES QUE ADELANTE POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS. 614-106-1074 ES EL WHATSAPP DE LOBO 106.1 Y TAMBIÉN EN FACEBOOK LIVE HAY TODOS SUS MENSAJES, LOS LEO TODOS Y TODOS LOS TENEMOS LISTOS PARA QUE USTED LOS ESCUCHE TAMBIÉN. VOLVEMOS NO SE VAYA, ESTAMOS POR LA MAÑANA. YA VOLVEMOS CON MÁS COMENTARIOS. ESTO ES, ESTO ES POR LA MAÑANA. EN LOBO TV LO TENEMOS TODO. NOTICIAS, ENTREVISTAS, ESPECTÁCULOS, DEPORTES Y MUCHO MÁS. SOLO EN LOBO TV. EL PRIMER CANAL POR INTERNET EN CHIGUAGUA. DE LUNES A VIERNES TODAS LAS NOTICIAS ESTÁN EN ENLACE ESTATAL. LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE DEL ESTADO. DE LUNES A VIERNES A LAS 3 DE LA TARDE EN LOBO TV.COM. LOBO TV CHIGUAGUA EN FACEBOOK Y EN EL LOBO STREAM. INFORMATE EN ENLACE ESTATAL. EN EL LOBO TV.COM. ES LA LEY 102.5 LA MERA, MERA, LA QUE A TI TE GUSTA. CUBRIENDO HOJINA, PRECIDO Y LA REGION. AQUI EL DOMINIO SOLO ES DE LA LEY 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar Tíralo al 411-1858 ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Voces frecuencias Sintoniza La Naranja Morning Show con Cris Vaquera y Pollo Nájera En tu radio y en tu app Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana SFM 100.9 Lobo Noticias, también los sábados En Lobo TV, contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19 Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta Si usas cubrebocas desechable, cámbialo diariamente El cubrebocas de tela debe ser impermeable Esto quiere decir que no traspase ningún líquido Es necesario lavarlo todos los días Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas Como muebles, piso, etc. El cubrebocas no se comparte Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza Aún si utilizas cubrebocas, estornuda o tose en el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo Por ningún motivo arrojes tu cubrebocas a la calle Colócalo en una bolsa cerrada para desecharlo Acostumbrémonos a usar el cubrebocas De la eficiencia del tuyo depende tu vida La de los tuyos, la de todos La de los tuyos Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno, déjenme les digo algunos de sus mensajes Tenemos algunos mensajes para escuchar Hay uno ahí de alguien que está molesto por lo de la marcha Que buscan hacer para reanudar clases Vamos a escuchar los mensajes, adelante Hola Jonathan, buenos días Para comentarte referente a la marcha que quieren hacer Para hacer clases presenciales O sea, que la gente no está cuerda Está más de la cabeza ¿Cómo es posible que quieran abrir? Cuando todavía estamos mal en COVID Está la gente Se está enfermando cada vez más y más El gobierno no lo quiere aceptar Ni decir Porque están las elecciones No les importó nada de eso Y todavía hay gente que quiere hacer marchas Para que los niños entren a presenciales Que no saben que la mayoría de los abuelos Son los que van por los nietos Los papás tienen que encargarlos En nuestras familias Para que los puedan cuidar Porque la mayoría trabajan O sea, no sé cómo no entiende La gente No entiende Pues no El asunto está complicado Pero no creo que haya regreso a clases Yo casi creo que sí va a privar la cordura Y no va a haber un regreso Por lo menos un masivo de clases Este... Luego tenemos otro que pregunta De las vacunas Mira, ahí está otro audio también Hola Jonathan, buenos días Oye, los que ya estamos vacunados ¿Aplican las mismas medidas? ¿O podemos relajarnos un poco? Pueden relajarse un poco Entre ustedes Entre los vacunados Pero con otras personas Que no están vacunadas Todavía no Es decir Si usted va a una reunión Con todos los que ya recibieron Las dos dosis de vacuna Y están puras personas vacunadas Pueden incluso convivir sin mascarilla Exclusivamente personas Que ya estén todos vacunados Pero si hay una persona Que no está vacunada O si van con otras personas Que todavía no están vacunadas Hay que ponerle la mascarilla A todos Y hay que guardarla A sana distancia Todavía Esas son a grandes rasgos Las recomendaciones En países en los que ya está Más avanzada La campaña de vacunación Hay dos protocolos distintos Para las familias Que ya tienen A sus adultos mayores Vacunados Hay un poquito más de libertad Pero realmente es poquito Hasta que no se complete La famosa inmunidad de rebaño O inmunidad colectiva Lo dice ¿En dónde está la gasolina? 20 pesos para ir Aquí anda 22 Bueno, ok Dice Buen día Me gustaría Que la verdad Esta gente Que se está postulando De chapulín Brincando de partido en partido Escuchar a la sociedad Y verán lo molesta Que causa Que no quieran perder el hueso En vez de dejar a la gente Que realmente pudiera hacer algo nuevo Siempre con su mentalidad cerrada Y nada más pura corrupción Si ver adelante Que la sociedad Lo repito Denos la oportunidad De estar al frente de ellos Y decirles Que así no los queremos No tienen nada de ética Ni amor al Estado Por la gente Nada más Es su propia conveniencia Necesita pues Sus comentarios Vamos a la línea telefónica Déjeme platicar Con la gente de Chevrolet Toro Que está en los 20 días Chevrolet Y que nos pusimos en contacto Con ellos Porque finalmente Nos pueden dar buenas opciones Que usted tenga Ahí en la línea Está Juan Luis Arias Con nosotros Juan Luis ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Jonathan Se huye como doble la línea Bueno pues así estamos Si quieres déjame te marco Juan Luis De por acá Para que no se oye ese ruido Del que estamos escuchando En este momento Le voy a marcar de otra línea Para tratar de tenerlo Diferente Y que no sé Ya habíamos solicitado ahí Pero están mezcladas las líneas Y dice Y dice Telmex Que no son ellos Y dicen aquí Que si son Telmex Entonces vamos a estar ahí Con el problema De esto De las conexiones Pero déjenme Me comunico con Juan Luis Arias Para que nos hable Precisamente de esto Que son Los 20 días Y la nueva Suburban Y todo esto Juan Luis ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Bien, bien Muy contento de estar contigo Jonathan Platícanos un poquito De estos 20 días Chevrolet ¿Qué es esto? Platícanos Cuéntanos Bueno Jonathan Estos 20 días Son sin duda Los más baratos del año Para estar en Chevrolet Claro que en Chevrolet todo En estos 20 días Chevrolet no lo vas a querer Pero un solo vehículo puede tener más de tres promociones Pueden ser 36 meses sin intereses Puede tener bono de descuento Puede tener seguro gratis Puede tener cero comisión por apertura Y te vas a encontrar las mensualidades más bajas que nunca Pues está increíble Y esto hay que decirlo Es importante Que suena rete bien Pero además Háblanos Porque en estos 20 días Este Nos van a invitar también A un evento especial que tienen ¿No? Platícanos Sí, mira Te cuento Además de todas las condiciones Que te acabo de mencionar En Chevrolet todo Estamos de manteles largos Queremos presumirles A los grandes de la familia Los vehículos que manejan Los más poderosos del planeta Es la Tajo Y la emblemática Suburban Este Desde hoy hasta el 21 Podrás conocerlas mejor En el Open House Que tenemos en las sucursales Y pues queremos compartir Con todos nuestros amigos De emoción Que nos da Que estas camionetas Sean las más reconocidas De su segmento Tanto por su diseño Como su tecnología Este El espacio que tienen La seguridad Y pues claro El desempeño ¿Verdad? Sí, increíble Además la Suburban Es como que la gran icónica De ustedes De Chevrolet Porque aparece en las películas La traen las personas En los empresarios Los políticos Si no me equivoco Suburban Ya tiene muchísimos años En el mercado Cuéntanos un poquito Mira Es el único vehículo Que tiene una estrella En Hollywood Tiene más de 85 años De recorrer los caminos De todo el planeta Este Y además Pues quien lo siente seguro De una Suburban A un Tajo Que sientes poderoso Esta nueva generación De camionetas Las puedes Venir a conocer hoy Hasta el 21 de marzo En todas las sucursales Te invito Te invitamos A todos los que te escuchas Que nos visiten Que las manejen Y sientan su poder Que se convenzan De que son los vehículos Con mayor tecnología Este La nueva Suburban Y Tajo Este El espacio que tienen Es mucho más grande Un motor más potente Con más tecnología Y en la cabina Te vas a sorprender Con todos los gadgets Que tenemos Tanta tecnología Que hasta siete dispositivos Pueden ir En la camioneta Totalmente conectados ¿No? Así es Jonathan Este Como te decía Las camionetas No solo tienen El mejor diseño De desempeño También lo último En la tecnología Y doce meses Te puedes llevar De internet Ilimitado Eso es de otras cosas Más que te puede ofrecer OnStar ¿Verdad? Bueno Y cuéntanos Este ¿Cuál es la promoción Que tienen estos 20 días Estas dos grandes De ustedes? Claro que sí Mira te pongo como ejemplo La Suburban Que tiene ahorita Un bono De cincuenta mil pesos Así como lo oyes Cincuenta mil de descuento Y además El seguro gratis No pues Está increíble La promoción Y además Tiene un open house Para que las vean Y para que la gente Las conozca Platícanos de esto Sí mira Ven de hoy Hasta el 21 de marzo Todas las sucursales En el estado En Chihuahua Estamos en Periférico De la Juventud Frente al distrito 1 En la Universidad Ahí donde estoy yo A dos cuadras Este Hospital Morelos Y en la Ortiz Mena Frente a Tránsito Además de nuestras sucursales En Camargo Delicias Jotelmox Y en el Corredor Comercial De Manitoba No pues Los 20 días Chevrolet Son para que la gente Los aproveche Y también para que conozca Estas dos grandes De ustedes La Chevrolet Tajo Y la Suburban Que están Con nuevo diseño Completamente Gracias Gracias a ti Bueno pues Ahí está la gente De Chevrolet Toro Platicando con nosotros El día de hoy En el programa Y bueno pues Muchas gracias A Juan Luis Arias Que estuvo con nosotros Oiga Vamos a más Y déjenme nada más Le platico rapidito Acerca De el Proceso electoral Con pandemia Que ahorita decía la gente No que la pandemia Que todo esto Bueno es muy importante Que el secretario general De gobierno Fernando Mestas Soble informó Que esta semana Se van a definir Los protocolos Para cómo se deba Presentar los candidatos De manera pública Para los eventos Porque estamos en pandemia Y vamos a seguir en pandemia De aquí a junio No hay ni manera De que antes de eso Se pueda terminar El COVID-19 Para efectos del COVID Las campañas Son una pesadilla Dijo Porque difícilmente Se puede controlar Pero también esperamos Que los candidatos Y las candidatas Pues entren En una conciencia De que no se puede olvidar Que la gente puede enfermar En estos eventos masivos Que en algunos casos Se tendrán que realizar Aquí está Fernando Mesta Ya hay Ya se hicieron protocolos Se han hecho Protocolos de salud Pero necesitamos revisar Y ver efectivamente Que es lo que se puede hacer Y que es lo que se puede hacer Y lo que menos queremos Andar haciendo Es Impidiendo O interviniendo En las campañas Por temas de salud Pero no podemos dejar De reconocer Y de recordar Que seguimos En la mera Mera O sea Es para Para efectos del COVID Las campañas Son una pesadilla La verdad Porque Porque difícilmente Vamos Difícilmente Se va a poder controlar Pero También esperamos Que los candidatos Y las candidatas De todos los partidos Estén conscientes Que no podemos Olvidar Que hay gente Que muere Por COVID Hay gente Que muere Por COVID Bueno Pues ahí está el asunto Regreso con Todo el asunto De los paracaidistas En la zona De El El Fraccionamiento De pensiones civiles Las personas Que son ocupantes De las viviendas Y que dicen Se las querían vender O no Y la respuesta De gobierno También Y de la fiscalía Además la semana En la radio En la watch Y finalizamos Con deportes No se vaya Regresamos aquí Por la mañana Volvemos Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana La industria cinematográfica Puso en pausa Por la pandemia Los estrenos De películas Que se habrían programado Para el 2020 Este año Promete estar cargado De grandes cintas En el mes de abril Llega Rápido Y Furioso 9 La última entrega De la saga Top Gun Maverick Que se estrenaría En diciembre pasado Tendrá que esperar Hasta julio Para su estreno Donde nuevamente Tom Cruise Realizará sin dobles Todas sus escenas De acción No Time to Die De James Bond Cruella Protagonizada Por Emma Stone West Side Story El musical Dirigido por Steven Spielberg Y la película Animada de Disney Raya y el último dragón Entre otras Muy pronto Ocuparán las pantallas De los cines Para Beneplácito De los cinéfilos Canseco Online Por Lobo TV El programa Que promueve Los valores La salud Y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes A las 5 de la tarde En Lobo TV Punto com Puedes verlo En tu celular En Lobo Stream Es gratis Canseco Online Por Lobo TV De lunes a viernes Todas las noticias Están En Enlace Estatal La información Más relevante Del estado De lunes a viernes A las 3 de la tarde En Lobo TV Punto com Lobo TV Chihuahua En Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate En Enlace Estatal En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Usted Amante del deporte Escucha esta Magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas Con daños En cartílagos Asociados con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua's number one Hit Music Station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Si te decides por Vector Solo llega con tu computadora En Centro de Negocios Vector Nuestras oficinas Están equipadas Con internet Línea telefónica Mobiliario Clima Y un ambiente De profesionales Que te ayudarán A desarrollar tu actividad Cómodamente Para más detalles Marca 433-3003 XFM presenta Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos Han aumentado ya la mujer ¿Dónde está surgiendo más información? Nosotros Nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí Por la mañana Aquí por la mañana Bueno Vamos con otro par de mensajes Que están ahí Para que los escuchemos Este De Pues de varios temas Para de una vez Írlos escuchando Porque Luego Yo prometo Que salen Y no salen Vamos a escuchar Lo que usted nos dice En su opinión Adelante por favor Jonathan Una pregunta ¿Qué tan cierto es Que ahora Por la cuestión política Quieren abrir a verde Para que los candidatos Se anden ahí Van agloriando En las calles Porque pues esto Es nomás así Pura faramalla Por lo que se escucha En redes sociales Y aquí Con compañeros Que me han tocado Escuchar del sindicato Ayúdanos con esto ¿Qué nos puedes comentar Por favor? Si se va Bueno Este Que yo sepa no Espero yo que no Por ahorita Por las próximas semanas Va amarillo Incluso yo creo Que después de Semana Santa Seguiremos en amarillo Eso espero Que no nos vayamos A naranja o a rojo Este Y yo creo que Creo que no tendrá Que ver una cosa Con otra Eso espero Pero también Hay una voluntad Como que Presidencial Diríamos así De que se regrese A clases Forzosamente Y esto pues No sé si Va a afectar Yo espero Que la Secretaría de Salud Tenga Pues cifras muy serias Y Los médicos De aquí de Chihuahua Los conozco Y creo que si están Haciendo ese trabajo De contabilidad Bien Ojalá Ojalá Que así sigan las cosas Y que estemos En el color Que tengamos que estar Independientemente De las campañas Ya ven Estados Unidos Es un desastre Dicen que por las campañas Sobre todo Por la parte republicana Pudieron ocurrir Hasta entre el 5 Y el 8% De los contagios Porque los eventos Se hacían masivos En todos lados Cuando las campañas Presidenciales De Estados Unidos El año pasado Otro audio Que tenemos ahí adelante De otra línea Para tratar Buenos días Yo no también Aquí nomás Para reportándonos Que aquí estamos Escuchando El noticiero Y para el que Preguntó De la gasolina En las US Fuel Está la gasolina Lo más caro Es en 18.99 La mayoría En la del Robinson Está en 18.89 Ok Gracias Jonathan Buen día A ti Ándale Entonces Hay que poner Las US Fuel Ahorita me van a cobrar El comercial Bueno Dice Hola buen día Hay algún programa De recarpeteo Las calles principales Están en pésimas condiciones He visto Aquí estaban recarpeteando Atrás Una cuadra atrás Estaban recarpeteando Aquí por la Atrás del hospital Digo Del parque infantil Luego también Me tocó ver otras En la mirador Pero no sé Si hay un programa Generalizado De recarpeteo Lo platicaremos Con la alcaldesa Si viene La semana próxima Porque Ya no van a poder Hablar los funcionarios Si quedamos De que íbamos A platicar Y los nietos Adolescentes Los chavos rucos Que salen de bares Antros Fiestas Y andan en todos lados Y también visitan Los abuelos Ellos no los contagian Porque son los niños Y las escuelas Es donde está el contagio Yo entiendo Que ya quieren Que los niños Vayan a la escuela Pero vieran Que si es muy problemático Tener a un niño De 10 O de 11 O de 12 años Con cubrebocas 6 horas al día Y sin que se lo quite Y sin que coma Y que sin O sea Un adulto Es un poquito más fácil Pero niños Sobre todo Entre los 6 Y los 18 Y a ellos No les pasa tanto Al niño no le pasa tanto A lo mejor una tarde Dice Ando cansadón Me quiero dormir Le duele la cabeza Al día siguiente Ya se siente mejor Y luego se levanta normal Pero Eso fue que tuvo COVID Y ese problema Es que se lo pasa A los papás A los abuelos A todos Y lo de los bares Y lo de También ahí hay contagio Claro que también Ahí hay contagio Eso que ni qué Buenos días ¿Qué es un open house? ¿Por qué usa tanto anglicismo Habiendo tantas palabras bellas En nuestro idioma? Bueno pues Sería casa abierta Open house Es Enseñar algo Abrir la casa Para enseñar algo Están abriendo la agencia Para enseñar Sus nuevas camionetas Eso es open house Bueno Un par de notas rápido De los manifestantes Que ayer Se acudieron A pensiones civiles Buscando que les vendieran Las casas Que están cerca De la facultad de Sotén Y este fraccionamiento De pensiones civiles Recordemos que el 12 de marzo Entre 6 y 10 casas Fueron desalojadas En medida que provocó Que se hiciera Pues un bloqueo De la R armada Que con piedras Y valle Una valle humana Incluso hasta Les aventaron cosas A los patrullas Que hasta hay 7 dañadas Dicen las autoridades El gobierno del estado Sugiere Que estos paracaidistas O personas Ocupantes De las viviendas Pues en este momento Busquen alguna otra Manera de vivir Porque dicen Que no hubo venta Aunque ellos aseguran Que si hubo El ofrecimiento De las casas Esto es lo que le dijeron A los manifestantes El día de ayer Aquí está Pues este convenio Por escrito Donde podamos presentarles Un plan de pago Y toda esta situación Para que ustedes puedan Adquirir esta vivienda No me dieron Contestación A la respuesta De por qué No se las venden A ellos Ya están en las viviendas Las quieren comprar Están ahí No me saben dar un por qué Esto seguramente Tiene un trasfondo político Alguien pretende Alguna situación extraña Con esos predios Con esas viviendas Entonces no vamos A permitir Que ustedes sean Maltratados Ni humillados Una vez más Vamos a buscar Por la vía legal El fiscal general Del estado Dijo que En este desalojo Hubo varias patrullas Que fueron dañadas Y que se estará Pues presentando Una denuncia Por parte de los jefes Policíacos Que acudieron A implementar La orden del juez Porque el pasado 12 de marzo Hice elementos ministeriales Que intentaron ejecutar Esta orden de desalojo Fueron recibidos A pedradas Y vandalizaron Las unidades Esto es lo que dice César Peniche Fueron siete patrullas Las que sufrieron daños Todavía no me han Dado conocer Parte de la evaluación De los daños Si hay una denuncia Penal Que presentaron Los mandos Correspondientes Y pues se tendrá Que investigar Se tendrá que investigar Tanto a los responsables Como A los responsables E investigarlo Relacionado Con tanto Por las lesiones Como por los daños Si efectivamente Hubiese Personas lesionadas ¿Qué es lo que dice El fiscal? Por otro lado También Fernando Mesta Habló del tema Indicó Que el desalojo Que intentaron ejecutar Por las autoridades ministeriales Fue ordenado Por un juez Y derivó De una orden judicial La cual se tenía Que cumplir Mesta Sublez Refirió Que el fraccionamiento De pensiones civiles Presentó una denuncia Para retirar Las personas Que ocuparon Indevidamente Viviendas Que dice Ya estaban En algunos casos Comercializados O sea Ya habían sido Vendidas Originalmente Aquí está Fernando Mesta Se puede ofrecer Lo que no les corresponda No podemos ofrecerles Regalar casas Que son detenciones Eso no se puede ofrecer Lo que se presentó Habría que Hubo una denuncia Por parte de detenciones Dice que votó Un gran Desalojo Se llevó a cabo Y es lo que podemos hacer O sea No podemos pensar Que se pueden andar O pusiendo Regalar casas Pues sí El asunto Está complicado Ahí A ver qué pasa Con esto Por cierto Del 22 al 27 de marzo Se va a llevar a cabo La semana de radio Por parte De la Universidad Autónoma De Chihuahua Que tendrá Diversas conferencias Estará por ejemplo Ricardo Rocha Detrás de la noticia Estará también Algunos periodistas De México El rector De la máxima casa De estudios Luis Alberto Fierro Dijo que Con estas actividades Se busca promover Y difundir La importancia De la radio Como medio de comunicación Pilar para el periodismo Y la comunicación En nuestro país Y en el mundo Ahí estaremos Participando En esta semana De la radio Del 22 al 27 de marzo Ahí vamos a estar Pendientes De las conferencias Y de los temas Que se van a tratar Ahí en esta En la universidad Vamos directamente A los deportes Con Nicolás Flores Adelante Deportes Por la mañana Deportes Gracias Jonathan Amigos Aquí nos vamos A la información Deportiva Para todos ustedes Muy buenos días Por dar mucho gusto Saludarlos Se dijo Son dos los castigos Que recibió la plantilla El primero En donde les duele En el bolsillo El segundo En el tema del ego La fuente explicó Que se regulará El contenido De redes sociales Y se evitará Que los jugadores Pasen expuestos A publicaciones En todo tipo de redes Así en Chivas Ya se toman Medidas correctivas Por el fin De que los jugadores Entiendan Que en el equipo Están Y que Y qué es lo que deben De hacer Para mejorar Para sacar adelante El club deportivo Guadalajara En este torneo Ha fallado Y tiene una temporada Para el olvido Pues es que Están más pendientes Del baile Y de las redes sociales Y de presumir Y del ego Y de hablar de identidad Cuando vienen Del Atlas O provienen De otros equipos No hay congruencia Se vale llorar Para todos los seguidores Nostálgicos De la América Ya que este miércoles Reapareció Cleber Boas El delantero Que formó Uno de los tridentes Más recordados En la historia Del club Junto a Cuauhtémoc Blanco Y Claudio López El argentino Aunque el brasileño Resurgió Para demeritar A un actor Integrante Del club Te recomendamos América hizo oficiar El gol de Córdoba Como el seis mil Del club Cleber Demerita Henry Martin Y sus goles El pasado tres de marzo Henry llegó Cuarenta y tres goles Con el América Gracias al tanto Que le hizo a Cholos En la victoria Dos por cero Dejando atrás A Cleber Boas En la lista histórica De goleadores de las águilas Pero para el amazónico Esa marca del yucateco No aplica Porque necesitó Más del doble De partidos Para rebasar ¿Sí? Tiene mucho que ver eso Dentro de la selección mexicana Han existido Un sinfín de jugadores No nacidos en México Que en muchos casos Han pasado Desapercibidos O al menos Nunca supiste Que eran O que no eran mexicanos Pero que lo fueron Y es que el sueño De llegar al mundial Para muchos jugadores Hace que buscan Que busque naturalizarse En otros países Como ocurre en el nuestro El caso más reciente Es el de Rogelio Funemori Gran atacante Del Monterrey Quien estaría Por terminar Su proceso De naturalización Para ser considerado Para el tri Esto ha llenado De críticas Al delantero De rayados Del Monterrey Puesto que Para muchos aficionados Sería necesario Llamar a un delantero Extranjero Cuando existen Más mexicanos Que pueden asumir El reto De representar Al tri Ahí está El andarín Chihuahuan Se ha cumplido Con una vida Dedicada al atletismo ¿Cómo olvidar Que previo A su primera Justa de verano En el 2005 Horacio Navarresa Consiguió finalizar Entre los 10 mejores Del planeta El mundial De Helsinki Que luego De exámenes Médicos Se le encontró Una patología Cardíaca Que podía haber Detenido sus pasos En la marcha Algo que no sucedió La postergación De Tokio 2020 Causa del coronavirus Le ha dado momentos De reflexión Y no quiere despedirse Del deporte Con una preparación Inconclusa Por eso Desea mejorar El sexto Mejor tiempo 345-21 Y en Tokio Superarla Y lograr Una medalla olímpica Para poner broche De oro Su carrera atlética El mexicano Horacio Nada va Por sus cuartos Juegos olímpicos Y se accede A ello Su deseo Es mejorar El sexto lugar En Beijing 2008 La clasificación En los 50 kilómetros Aún no tiene nombre Por eso es que Este 20 de marzo Competirá En Tudince En Eslovaquia Para conseguir O para tratar De aumentar Su porcentaje Y que esa plaza Sea suya Y ahorita Amigos De la información Deportiva al instante Muchas gracias Nicolás Gracias por los Deportes En esta mañana Y gracias a usted También Tengo varios mensajes Ya para irme Que barbaridad Luego siempre Se me juntan Al final No sé que pasa Yo trato de sacarlo Sacarlo sin nada Este Acá nos dice Arturo Dice Pon tu grano de arena No votes por morena Ok Gracias por su Su mensaje Acá también Tenemos otro Dice Borruel y Quesada Están ignorando El daño Que nos han hecho Morena Con el agua De las presas Ni un voto A morena Lo dice Adam Noé Dice Hoy cumpleaños El vocalista De Maroon 5 Adam Levine Ah si es cierto Hoy es cumpleaños De Adam Levine De Maroon 5 Este A ver que dice Este rápidamente Hola buenos días Los jueces Que rápido resuelven En esos casos Lo de pensiones Ahí lo de las casas Luego desalojo Y rápido Y presentar Demandas de daños Y todo Y con lo de Maru Con todo eso Lo de César Duarte Ahí dándole largas Los jueces Los jueces Que imparten justicia Nomás a quien quieren Se la imparten Lo demás Siempre tienen salidas Es mi opinión Buen día Gracias Su opinión Es la más importante Hay que decirlo siempre Buenos días Jonathan Dice Quiero preguntarte ¿Qué hace el municipio Por nuestras cerros? La pregunta es El cerro de la Martín Lucero Frente al fraccionamiento De la Liscadia Más poblado Parece paracaidismo Ojalá el municipio Haga su función Ese es su trabajo Por lo que pagamos Nuestros impuestos Por cierto La patrulla Que está fuera El release Sigue 24 a 7 Cuidando ya sabes A quién Nuestros impuestos Trabajan Saludos Buenos días Jonathan Todos quejándonos De Morena Pero no agradecemos Que ahora estamos Mejor Lo que estaremos Mañana Que ellos Parece gobierno Basado en la película De la ley de Herodes Fuera Morena Saludos Excelente programa Gracias por sus mensajes 614-106-1074 Que ya me vaya Y yo me agacho Así como para que no me vea El productor Gracias por habernos escuchado He visto Lo esperamos mañana En punto de las 8 de la mañana Tenga excelente Pero excelente jueves Buen día Hasta mañana Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana Información contundente Sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes A las 8 am Por la mañana